Investigadores de la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrill de la Universidad de Costa Rica y el Instituto de Investigaciones y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, INTA, producen semilla híbrida de chile dulce nacional que beneficia a agricultores de salchí, zarcero y la guásima de Alajuela. Estas variedades de chile dulce poseen ventajas como más vigoroso y grueso el tamaño del producto, mejor tallo y plantas más resistentes a enfermedades y plagas. Es una planta muy vigorosa y el chile sale muy bueno, muy macizo, comparándolo con las otras variedades, es un chile resistente. Estas variedades de semilla de chile dulce híbrido nacional se obtienen a partir de dos parentales que poseen genética uniforme que favorecen un mayor rendimiento al productor y al consumidor. Nosotros lo que nos quisimos enfocar fue utilizar esa batería de genes y complementarle genes que le dieran tolerancia a nuestras enfermedades tropicales específicas, que no necesariamente son genes que vienen con la semilla importada. Este proyecto investigativo es un trabajo estratégico entre especialistas de la Fabio Baudrill y del Instituto de Investigaciones y Transferencia de Tecnología Agropecuaria y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que le dan la mano al agricultor de chile dulce para mejorar así la calidad del producto, tanto para el consumo nacional como para la comercialización. En estos momentos ya estamos en la fase de producción, en la fase de determinación del costo de la semilla, que de hecho va a ser más baja que la semilla importada, y estamos trabajando en esos últimos detalles para poder aportar a los agricultores del consorcio esta herramienta tan útil que va a ser la entrega de una semilla híbrida nacional. La producción de variedades de híbridos de chile dulce nacional inició hace 15 años y brinda semillas de calidad a los productores nacionales a un costo muy bajo.